El presidente de la mesa directiva de este órgano, Martí Batrés, ofreció disculpas por el comentario emitido el pasado 16 de septiembre, con motivo de la celebración de la independencia de México. El mensaje causó disgusto entre la comunidad en Twitter, en donde se reprochó que el Senado respaldara el mensaje del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la cuarta transformación a la que refiere con la entrada de su gobierno. Este tuit ha causado molestia. Y con justa razón. No es institucional. No fue ordenado por la mesa directiva del Senado. Hoy instruiremos al área de comunicación social a realizar una labor institucional en la comunicación oficial del Senado, escribió Batrés en su cuenta oficial. Ante las críticas en la red, Martí Batrés reviró esta mañana reconociendo que el tuit no representa la imagen institucional por la cual se debe regir el Senado. A 208 años de la independencia de México, el arroba Senado mexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la almohadilla cuarta transformación de la república. Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria, se lee en los comentarios de la cuenta de la Cámara Alta. Ante esto, el senador electo del PRD, Juan Cepeda dijo que fue una novata sin duda aunque señaló todos vienen con el ánimo de construir y espío no vuelva a ocurrir. Por su parte la senadora electa del PAN, Josefina Vázquez Mota, lamentó que de manera institucional la red sea un instrumento de un solo grupo parlamentario y abonó esto no debería suceder, independientemente del número de sus integrantes dentro de este. Margarita Zavala, ex candidata presidencial, en su cuenta en Twitter pidió más respeto al propio Senado de la República, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong, señaló esto es inaceptable, pues detalló el Senado es patrimonio de las hilos mexicanos, no de un partido, o una mayoría iba y óvula alineamientos de comunicación y supone distracción de recursos. Lee más, Política no les va a alcanzar ni con la austeridad, Osorio Chong Política pelean por reparto de comisiones en el Senado Política y país está hecho pedazos, Monreal.